Y yo sé que en el transcurso del día no me espero los peores casos. De repente es la llamada, oye, llevo un servicio del MP y obviamente yo tengo que hacer el análisis de saber qué es. Oye, ¿sabes la causa de la muerte? Ah, sí, atropellamiento. Bueno, ya puedo imaginar una y mil formas de las que me puede llegar. Puede llegar sin extremidades, puede llegar con fragmentación de cráneo, no sé, diversidad de cosas. Eduardo Juárez, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, muchas gracias. Oye, eres conocido aquí, al menos en este podcast, como el embalsamador de los famosos. Bueno, porque en tu primera visita nos contaste de algunos casos que llegaron a ti para, bueno, pues ser tratados después de esta vida. Claro. Pero no eran cualquier caso. Estábamos hablando de casos, pues, de famosos muy, muy, pero muy conocidos y de uno que fue mediático y que fue de mucha tendencia por bastantes meses, que fue un muchachito que conocemos todos, que le quitaron la vida por ahí unos policías de mala manera. Pero bueno, dejando eso, porque ya la mayoría de la gente que está ahorita viéndote sabe tu historia, gracias a que nos han mandado muchísimos mensajes cuando regresabas. Uno, para decirnos que querían conocer más historias tuyas, que la de la niña les pareció impresionante que ustedes están viendo la foto en este momento. Bueno, esta niña que están viendo ustedes aquí en este momento, ¿nos puedes dar un refresh de...? Claro. Pues sí, esa yo lo identifico mucho o lo tengo así como muy concentrado en la mente porque pues la embalsamé, como lo comenté en la entrevista pasada. Pues fue algo que se me quedó muy marcado y pues bueno, que a los días, principalmente estando solo, trabajando como tal, pues bueno, empecé a escuchar el movimiento de las puertas en donde yo estaba. Principalmente pensé que había sido un compañero y pues no. Fue la sorpresa esta que salí al pasillo y el fondo que vemos pues es el comedor y prácticamente pues se ve la silueta de esa niña, ¿no? Como tal. O sea, aquí está apareciendo de nuevo y esta es una foto tomada con el celular de Eduardo. O sea, con tu celular. Sí, todavía me dio ese tiempo de poder ir por mi teléfono y tomar la foto. Fue un momento que, pues no, en lo personal no me causó miedo o no sé, como que algo raro, pero sí analicé mucho tiempo después pues ese vínculo o ese trato que hay con ellos, ¿no? Al final de cuentas para mí hoy lo veo y lo visualizo como que, pues sí, un agradecimiento al final de cuentas puede ser, ¿no? El poder también tener esa visión y el momento adecuado pues para poder tener esa imagen, ¿no? Ese caso de esa niña me escribieron muchísimas personas que cuando te teníamos de nuevo que querían saber más historias tuyas y les gustó algo muy especial o algo muy específico para ser correcto. Les gustó que tú no viniste a este podcast a decir, yo embalsamé, porque realmente así es. Tú has embalsamado de esta última década a los más famosos que han fallecido. O sea, no quitémosle nada de mérito. Estás en las ligas mayores al tener los más conocidos, pero lo trataste muy humildemente y con mucho respeto. Entonces eso le gustó a la gente y nos decía, oye, es que a pesar de que él sabe mucho, porque es un maestro embalsamador también, estás dando cursos, ahorita nos vas a volver a decir cómo está la onda para que vayan ahí con ustedes y dónde están. Y eso les llamó mucho la atención. Entonces, en esta ocasión me gustaría saber, a lo mejor no casos completos tuyos, historias, experiencias tuyas, pero algunas cosas fuertes que has vivido, que has pasado, que han pasado a tus compañeros siendo un embalsamador, estando en morgues, bueno, así se llama este espacio donde embalsaman ustedes. Entonces, ¿tú llevas ya cuántos años en esto? Diez. Diez años. Me imagino que has vivido también, aparte de esta niña y aparte de cosas que te han sucedido, ya has vivido cosas interesantes, ¿no? Sí, pues es que es otro, pues sí, otro panorama muy diferente la labor que uno hace. O sea, lo que yo siempre he comentado, no es un trabajo tan común, principalmente en eso, y pues que la gente no está acostumbrada a verlo, ¿no? Y yo, pues es lo que siempre he dicho, que hasta el día de hoy todavía me sigue interesando mucho, me apasiona el estar ahí, aunque las cosas muchas veces no sean igual o se compensen con situaciones, pero a final de cuentas es algo que me gusta estar, ¿no? Y que siempre le transmito a todas las personas que conozco eso, o sea, que en realidad se enamoren de esa parte y que aprendamos que nosotros estamos en otro canal muy diferente. Ajá, las labores, profesiones que existen actualmente, pues no se compara, ¿no? Ni estando tampoco en un servicio médico forense, son cosas muy diferentes. Se viven las experiencias, pues muy aparte, ¿no? Esto es muy personal porque somos los últimos o los primeros en poder tener los cuerpos de las personas que van a ser velados, que van a ser despedidos, pues de manera presencial, ¿no? Entonces nosotros, pues sí, o sea, hacemos nuestra arte, el trabajo que nos corresponde, de cambiar expresiones, de hacer modificaciones del cuerpo, de poderlos mandar, pues obviamente bien, ¿no? Que tengan ese bonito recuerdo de ellos y pues obviamente es algo muy interesante el realizarlo para mí, ¿no? Entonces sí, plasmar esa parte, el estar con ellos, pues también es formar parte de todas las familias que a lo largo de todo este tiempo, pues me ha tocado trabajar, ¿no? Soy parte de esa, de esa, de ese despedirlos como tal y pues bueno, siento que a final de cuentas uno ha estado presente en cada uno de esos velorios, ¿no? Bueno, hay una cosa que, ahorita nos cuentas, empezamos con las historias, pero quiero decirte algo, la gente no ve la dimensión del tiempo que se tarda un embalsamador y una, un maquillista, se le llama así, ¿qué queremos cuando fallece alguien que ya llegue el cuerpo? Claro. Pero no se dan cuenta que esas horas que el cuerpo no está detrás de esas, de esas paredes, de esas puertas, ustedes están trabajando el cuerpo para verse lo mejor posible para esa despedida. Entonces yo creo que es importante que la gente cuando haya pasado por esa situación difícil, recuerde este podcast y diga, tranquilo, están trabajando. Sí, porque imagínate qué shock si no existiera tu profesión, que Dios no lo quiera a mí, no sé, me pase un camión por encima y me presenten así a mi familia. O sea, lo que hacen ustedes es, visiten por favor su Instagram, porque está como eduardo-dlj. O sea, tienes ahí reconstrucciones donde lamentablemente personas han perdido partes del cuerpo así cañón, o sea, tienes una, yo soy muy, no soy asqueroso, me da mucho, mucho nerviosismo así ver como que cosas así tan fuertes, que las he visto en exploraciones, he tenido que ver mucho, pero no me gusta, no me siento una energía así muy pesada, pero tienes un video, una foto donde está una persona que se aventó, creo, de un edificio o fue atropellada, no recuerdo cómo, que me dijiste, pero no tiene cabeza. Y cuando se la presentas a sus familiares, está completo. Entonces, la labor que hacen ustedes es... Sí, eso es, créeme, es muy importante y yo creo que es la batalla de todos, hasta el día de hoy. El tiempo, que lo vemos, ¿no? Claro. Tanto trabajando en un lugar en donde los servicios se brindan al 100%, también exigían y existía la presión sobre el tiempo. Y yo lo entiendo, ¿no? Yo se pongo de los dos lados y la familia, pues obviamente ha pasado por el proceso, tal vez fue una enfermedad, tal vez fue un accidente, fue rápido y pues es incomprendible al momento de entenderlo, pues que se tiene que trabajar, que se tiene que reconstruir, a lo mejor muchas veces no saben el tipo de lesiones que tienen, porque pues no conocen a la dimensión en la que está presente el cuerpo, pero pues es el pan de cada día, lidiar con el tiempo. Y yo creo que ahí la responsabilidad mayor es de la persona o del encargado sobre el servicio funerario, que tendría que tener ese temple de poder decir y poder formar parte de nosotros y ponerse del lado de uno como trabajador y poder decir, ¿sabes qué? O sea, lleva un proceso y pues va a tardar. Y al contrario... Pero eso no lo hace, ¿no? No, pero al contrario, la presión es de las personas, de los dueños principalmente, urge, urge. Pero no es algo que yo pueda hacer o que ya tenga hecho y que lo pueda entregar en 10 minutos. No es una pizza. O sea, el poder de verificar la lesión y examinar y determinar que el cráneo está fragmentado, pues obviamente tengo que pensar qué hacer, ¿no? No hay como que una base en la que llega fragmentación múltiple, pongo esto y ya quedó. No, tengo que idear, tengo que buscar los complementos secundarios y necesarios para poder hacer esa reconstrucción y obviamente entregar una imagen natural del cuerpo, que es lo que quieren ver, ¿no? Lo que yo menos quiero es que tengan esa impresión de la causa de la muerte que tuvo. Me imagino que ahorita, Eduardo, ya hay técnicas un poquito diferentes y menos rudimentarias a las anteriores. Yo creo que los primeros embalsamadores, lo que encontraban, cartón, pónselo en la cabeza, o sea, no sé, hasta me imagino que en algunos casos debe de haber, todo hay, hasta yeso o no sé. Sí. O sea, pegamentos que todavía se utilizan, pero pues antes me comentabas la vez pasada que se cosía la boca, ahora se pega, se hacen diferentes tipos de técnicas, pero me imagino que han usado cualquier tipo de material para reconstrucción. Claro, hay muchas veces que, pues es que no tenemos un estándar al día de lo que me va a llegar. Sí. Yo predestino, pues tener el trabajo necesario, ¿no? Que sea una guardia completa y útil principalmente, ¿no? O sea, en la interactividad de poder trabajar. O sea, yo tener una acumulación de cuerpos, pues sí, es una presión, es obviamente un ingreso, pero también digo, bueno, mi guardia no se me va a hacer tediosa, no va a ser pesada, porque voy a estar trabajando al 100%. Y hoy en día verlo, para mí siempre los casos legales han sido más interesantes. ¿Por qué? Porque uno aprende a desarrollar más técnicas que no existen. Ajá, déjame decirte que no hay un libro de técnicas, o sí, muy básicas, de muchos años, pero a lo mejor no tengo todos los materiales necesarios que dicen ese libro, o a lo mejor ya ni existen, ¿sabes? Entonces, hoy en día es buscar lo necesario para poder hacerlo. Y yo sé que en el transcurso del día no me espero los peores casos. De repente es la llamada, oye, llevo un servicio del MP, y obviamente yo tengo que hacer el análisis de saber qué es. Oye, ¿sabes la causa de la muerte? Ah, sí, atropellamiento. Bueno, ya puedo imaginar una y mil formas de las que me puede llegar. Puede llegar sin extremidades, puede llegar con fragmentación de cráneo, no sé, diversidad de cosas. O puede llegar… O puede llegar en partes también. Completamente destruido. Sí. Entonces, ya poder tener a lo mejor ese análisis desde antes de que llegue, pues bueno, ya puedo tener el tiempo necesario para decir, bueno, si es el cráneo, obviamente puede venir mal, y pues ya tengo a lo mejor las ceras, las plastilinas adecuadas para poder utilizarlo, pero hay muchas veces que no te lo esperas, ¿sabes? No, está difícil. ¿Alguna historia o algunas historias que tengas, que aunque no sean tuyas, pero nos gustaría escuchar de una persona que ha vivido esto por 10 años, y que también tienes alumnos, algo que les haya pasado a tus compañeros, a tus alumnos, o a ti mismo? Sí, de hecho, ayer, bueno, me platicaba una alumna, principalmente que hace unos días hubo ahí un conocido familiar que falleció una persona, y que buscaban, pues sí, una funeraria como tal, pero pues los costos elevados, uno o la gran mayoría de las personas, pues no se prepara antes para poder tener un servicio funerario, entonces llega el momento y pues es complicado, ¿no? Muchas veces no se tiene el dinero, situaciones, ¿no? Y me comentaba eso porque su duda fue que por qué pasaban las cosas. La familia decidió, o las personas, embalsamarlo. ¿Ellos mismos? Ellos mismos. Entonces... ¿En su casa? Sí. ¿En su cama, me imagino? Sí. ¿O en la mesa donde comen? Pues ya lo habían llevado, ya, o sea, la funeral les ha dicho el costo del embalsamamiento, ellos decidieron no pagar el embalsamiento, sino solamente el servicio, y principalmente que pues ellos lo iban a preparar. Entonces le hicieron el comentario a esta persona, porque pues ella estudia, entonces como que le brindaron o querían tener un conocimiento de qué podían hacer, ¿no? Entonces, pero a final de cuentas ya lo habían hecho, entonces compraron formol y jeringas, y así es como lo inyectaron supuestamente, y empezó a presentar abscesos y volúmenes, obviamente, donde ellos hicieron las inyecciones. Me comentaba ella que por qué pasaba eso, le digo, pues obviamente, pues es un proceso que no es el real. No puedo yo tener el químico e inyectarlo, puedo inyectarlo en esta zona, y pues obviamente aquí se va a quedar, va a expandirse, pero pues no es la misma fuerza de una máquina que esté hecha para inyectar vía arterial, y que voy a alimentar todos los vasos sanguíneos y todas las arterias con ese químico, y que va a ser una nutrición, una hidratación al cuerpo al 100%. Entonces ellos pensaron que aplicándole e ingresándole el químico a Axel. Como un pavo, como un pastel, o sea, en lugares que ni siquiera... O sea, ¿qué creyeron ellos? Sí, inyectando el formol iban, yo creo que a mejorar el cuerpo, el aspecto, y pues obviamente no. Se deformó. Sí. O sea, ¿esto sucedió en Ciudad de México? Ciudad de México. Digo, no vamos a evidenciar el nombre de nada, pero... ¿Crees que esto pase seguido? Sí. Y hasta en zonas que... o laboratorios o funerarias que lo pueden hacer. Ahora, está de película, ¿no?, de terror, porque... Imagínate, ya después de que estás pasando por un shock, de que está tu familiar tendido, no sé si lo hicieron, ojalá que lo hayan hecho en la cama, pero imagínate en la mesa o... O sea, donde lo hayan hecho es... para empezar es antihigiénico. Para empezar no se puede hacer. Es un foco de infección. No se puede hacer. No se puede hacer. Es ilegal. Ilegal. Antihigiénico. O sea, es un foco de infección. Ahora, ¿es un riesgo hasta para dónde tiraron correctamente las... No creo que haya habido extracción. Las jeringas, ¿no? Ah, bueno, sí, obviamente. Pues ellos la han echado a la bala normalmente. Imagínate, basurero, pobre basurero. Pero bueno... Hijo, está... Eso sí da más miedo que una película de terror, ¿no? Claro, porque... ¿Quién puede darse el mérito de poder decir, yo voy a preparar a una persona? Y menos siendo tu familiar. Claro. Lo que pasaba... Bueno, en la entrevista pasada, ¿no? Que me comentaba si en algún momento llegar a ser un familiar mío. Pues debo tener una ética. Y aún así sabiéndolo hacer, pues no lo haría. Ahora, realmente... No me gusta nunca a mí hablar de costos de mis invitados. Pero es muy difícil pagar un embalsamado en México hoy día. No. O sea, no estás hablando de cientos de miles de pesos. Si estás... Estoy en lo correcto. O sea, estás hablando de que no puedes permitirte hacer una labor que no... A lo mejor sí de plano la familia está muy amolada. Pero yo prefiero mejor hacer una colecta o decir a las autoridades, ¿Sabes qué? No puedo hacerlo, no quiero incurrir en esto. A lo mejor debe de haber alguna entidad que pueda ayudar a ese tipo de casos. Me imagino. O no sé. Hablar con el la funerar y decirle, ¿sabes qué? Aquí está una televisión, aquí está un estéreo, aquí un reloj o relojes. Algo se podría hacer. Sí, eso... Bueno, hay esta decisión de... Hay gente que puede pedir en su servicio que no lo embalsamen. Y eso pasa porque se puede permitir. Pero es más rápido. Pues sí, obviamente. Pero tú ya tienes el conocimiento como familiar que puede pasar algo, pues obviamente no te vas a quejar. Claro. ¿Sabes? O sea, puedes decirle estructuradamente y realmente. Pues obviamente no tiene un proceso de embalsamamiento. Puede llegar a modificarse o echarse a perder. Pues bueno, ya tiene la noción y el conocimiento de la persona de que, pues bueno, no se puede. No es obligación. Ajá. Se les brinda, sí. Pues para que no haya el riesgo, para que ellos puedan despedirse, para que no tengan la imagen de ver la descomposición de la persona. Por eso se embalsama. ¿Tú viste fotos de ese cuerpo? No, la verdad no. ¿Ni las... Ni te interesó? No, es que plenamente, la alumna a mí me lo comenta, me dice, ¿qué pudo haber estado mal? Le digo, pues todo. Todo. ¿Qué pudo estar mal? Pues desde que alguien se tome el poder de decir, yo lo voy a embalsamar. A lo mejor, no dudo, a lo mejor tendrían un conocimiento, porque si saben qué lleva y que saben dónde venden el formol, pues a lo mejor conocen un poco del tema. Pero yo no puedo decir, a lo mejor conociendo anatomía del cuerpo, decir, voy a hacer una cirugía. Si tú, en un lugar de trabajo, en un taller, una morgue, a veces no tienes, o chin, usé en el cuerpo pasado esto que necesito ahorita para esto. O sea, a ver, te tienes que esperar a que te lo lleven o algo. Ahora imagínate en una casa que no tienes absolutamente nada de las condiciones necesarias. O sea, desde ahí, ¿no? Sí, claro. Desde ahí. Y también, ¿qué es la funeraria? Bueno, yo creo que ni estuvieron enterados. Yo creo que fue interno, entre familias, ¿sabes qué? Lo solo vamos a embalsamar. Lo que sí he visto es que embalsaman gente en su casa ya ahora. Ya ahora las funerarias dan los servicios, que también no me parece tan correcto, pero bueno, se está haciendo, se están cambiando la forma en que se hacen las cosas. Yo no sé si es legal o ilegal. Me imagino que es legal porque el servicio de la funeraria lo da, pero no sé. No, no es legal. No es legal. Embalsamarlo en el domicilio? Ajá. No, ni aunque, o sea, las funerarias lo brindan, las de, pues, funerarias pequeñas. Sí. Porque una empresa no te va a decir, ah, se lo vamos a ir embalsamar a domicilio. Jamás. Jamás. No, ninguna. De las de renombre jamás está, por pensamiento ni por lineamiento, decir y ofrecer un servicio a domicilio. A lo mejor velarlo, sí, pero nosotros lo trasladamos, ya se lo llevan preparado. Pero no, o sea, la realidad es que no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque tendría que tener un, obviamente, pues no. O sea, en la cama no se puede embalsamar, es incómodo y tendrían que tirar todo. Y también tengo una experiencia, un comentario de una persona que así me lo dijo. Oye, ¿sabes qué? Una vez fui, embalsamé en domicilio y me habló en la noche el familiar que el niño, pues, se fue a dormir ahí y al otro día ya tenía un dolor de estómago muy fuerte, una derrame muy fuerte. Pues, ¿por qué fue? Oye, pues, sí, claro. Y yo le dije, bueno, imagínate que hubiera pasado algo con el niño. Sí. Ahí la familia... Que el siguiente embalsamado fuera el niño. Imagínate. Ahí la familia ya no iba a decir que el servicio de embalsamiento estuvo bien ahí. Obviamente le iban a echar la culpa al 100% al técnico que fue embalsamar. Sí, no hiciste bien tus cosas. No. Tu trabajo. Obvio. ¿Y quién es el que incurrió o que el falta a la ley? Pues, él. Entonces, ahí ya es un... Algo, pues, fuerte. Eso le inculcas tú a tus alumnos siempre, la ética. Pues, tiene que ser. Ajá. Y a mí me ha tocado recibir gente que a lo mejor ya tomó algunos cursos o que ya tiene conocimiento en algunos otros lados. Por eso hoy en digo, no en todos lados o no todos los técnicos. Porque hoy sí ya no te puedo decir como antes que compañeros. Porque la verdad es que no es así. Lo respeto por lo que saben porque no cualquiera lo podemos hacer. Pero hay técnicos que, pues, usan cosas que no están dentro del protocolo como modificar y alterar causas de muerte. ¿No? Aquí hay casos que les enseñan, por ejemplo, con los bebés a realizar... Pues, a lo mejor no tienen el material necesario para trabajar un cuerpo. O a lo mejor tampoco tienen el conocimiento ni el poder decirle a la familia que no se puede embalsamar un recién nacido o un feto o un bebé que ya haya tenido algunos días. Es mejor decirlo y no tener el riesgo de que algo puede ser a poderlo trabajar con métodos que no son. ¿Qué puede suceder? Uno no puede alterar la causa de la muerte que tiene el menor, por ejemplo. Murió de una insuficiencia respiratoria. Sí, obviamente es una muerte natural que puede suceder con cualquier recién nacido. Porque, pues, ellos no respiran en el cuerpo hasta que salen. Entonces, si ellos no tienen el material adecuado, pues, muchas veces les hace... Abren como si fuera una necropsia y manipulan y limpian por dentro con químicos, secan y colocan polvos, tal vez secantes, y así lo entregan. En el certificado de función trae la causa de muerte, que fue muerte natural, que no se le practicó una necropsia. Al tú hacerlo dentro de la plancha, ya manipulaste esa causa de muerte. Porque hoy plenamente ya trae una necropsia que tú hiciste. Claro. Si necesitan un post-estudio o alguna investigación... Porque a lo mejor nunca se dan cuenta. Exactamente. Se van a... Ahí sale que está mal trabajado. Y es una manipulación y es lo mismo que ahora yo volteo las cosas. ¿Quiénes somos nosotros para poder alterar una causa de muerte? Tampoco lo podemos hacer. Claro. Y otras técnicas que, por ejemplo, también deben de entender muchas veces que aunque se embalsame, aunque se trabaje en el mejor lugar o el mejor embalsamador, pueden suceder cosas o anomalías del cuerpo. Porque el cuerpo, una vez que fallece, pues piensan que ya no puede tener ningún tipo de movimiento o reacciones. Y sí las tiene. Obviamente el proceso de putrefacción avanza más rápido que estando vivo. Entonces muchas veces puede haber inflamaciones o muchas veces el químico les puede afectar. Es algo que no podemos determinar hasta dos, tres horas que empezamos a ver a lo mejor otra coloración, a lo mejor manchitas, muchas cosas. Y lo mismo, muchos aquí o muchas personas cortan tráquea, muchos técnicos, para que supuestamente evitar que el químico o más bien que los líquidos o lo poco que pueda tener ahí salga por la boca. Entonces también ahí ya estás alterando un cuerpo. Si falleció de un infarto y yo me quiero que según quitar el riesgo de mi mal procedimiento y le corto la tráquea, pues obviamente ya tuve que hacer una sutura más grande que la necesaria que yo tengo que hacer. Y aparte, pues ya hice otra modificación. Para los que nos están escuchando y no están entendiendo a lo mejor mucho y decir, bueno, ¿y qué diferencia tiene de hacerle un corte que otro corte? Estamos hablando del respeto a un cuerpo. Claro. De una persona que fue viva. Del respeto también a un bebé que no tiene por qué traer una incisión de 10 centímetros cuando el bebecito, el angelito, dejó de respirar. O sea, no hay, entre menos, me imagino que tu labor como embalsamador, entre menos desfigures o entre menos deformes, entre menos cambies un cuerpo a como en vida lo conocieron sus familias, o lo voy a decir al revés, entre más hagas que se parezca a como estaba la persona viva, ese es lo fundamental. Claro. Esos son tus principios, tus preceptos. Es cuidar el cuerpo. Cuidar el cuerpo. Nosotros tenemos que cuidar el cuerpo. Ya viene, hagamos un caso de muerte violenta, viene un accidente, situaciones fuertes. Más aparte, todo lo que pasa por el estudio y la examinación que le tienen que hacer. Ellos sí lo hacen, pues, para determinar las causas, aperturar y verificar todos los daños internos que tiene el cuerpo, pues ese es su trabajo de ellos, es la parte, o sea, para investigar la causa. Yo no, nosotros tenemos que cuidar y preservar el cuerpo. O sea, yo tengo que cuidarlo más de lo que ya pasó. Yo tengo que subsanar y reparar todas esas, tanto las lesiones como el estudio que ya se le hizo. Yo tengo que hacerlo milímicamente, cuidar que la sutura no se vea. Obviamente, pues, también, bueno, la apertura craneal, pues, obviamente, tengo que cuidar esos detalles que no se vea, que se vea atrás del oído, para que la familia, pues, obviamente, no visualice esos puntos. No causar más trauma, exacto. De que ya existe. Entonces, es cuidar. Para nosotros es cuidar, ¿no? Y mandarlo, pues, lo mejor, lo más natural posible que se pueda ver para borrar la imagen o la noticia que la familia tiene. Recordemos que todos van a eso. Más adelante, Eduardo, vamos a hablar de, tú eres, estás con una empresa que está haciendo una técnica única en México. Estuve. Estuviste en una empresa. Ah, ok. Bueno, tú realizabas esa técnica. No la realizaba como tal, pero éramos parte de. Ok, eso nos vas a hablar más adelante. Porque eso está muy interesante. Y se está hablando de que ya no usan en muchos crematorios, en muchos crematorios, ya no usan fuego. Más adelante les vamos a decir qué están usando. Claro. Que está muy interesante. Se oye de locos, pero ya no quemas el cuerpo con fuego. No, ya no. Está interesante. Historias de terror. Yo sé que para ti no son historias de terror, son experiencias. Pero para el público que tengo yo, les encantan. O sea, obviamente piensan que tú vives al lado de demonios, fantasmas y que los muertos caminan junto a ti y todo. Porque al hablar de una morgue es un tabú y es un mito que en todas las morgues de todo el mundo hay fantasmas. Apariciones terroríficas, los cuerpos a veces caminan, los cuerpos se mueven, se levantan. Pero muchas de estas experiencias o muchos de estos movimientos tienen razones médicas, razones físicas, razones naturales de un cuerpo en descomposición. Pero algunas no. Cuéntanos una que hayas dicho, híjole, esta sí me impactó. ¿Tú ya o de alguien que conoces? Bueno, yo creo que la más fuerte que yo puedo determinar por qué hubo daños o por qué sí hubo ahí afectación a la persona que lo realizó. Pues bueno, contaban que era un compañero que era muy agresivo con los servicios. O sea, como que era una persona que no le interesaba mucho la atención. A pesar de que era su fuente de ingreso, que era su trabajo principalmente, pues trataba mal a los cuerpos, los insultaba, los aventaba. O sea, muchas cosas fuertes. Entonces existe una creencia entre el medio funerario que cuando se ingresa, cuando se va a enterrar o hacer la inhumación del cuerpo o trasladarlo al crematorio, pues obviamente tiene que ir, ingresa la parte de la cabeza y los pies quedan hacia afuera. O sea, ingresa uno a la carroza, primero la cabeza y pies allá. Porque pues para eso es el protocolo de despedir, o sea, el cortejo fúnebre como tal. Entonces cuentan que tiene que ir así para que él vaya visualizando pues toda la familia que viene acompañándolo. Porque la familia siempre va detrás. Exacto, va atrás de la carroza y es el acompañamiento que tiene que ir hasta su último destino, sea un panteón o sea un crematorio. Entonces siempre se especificaba eso. Y aparte, porque para uno que está dentro del medio, es más seguro sacar primero los pies, porque es lo que menos pesa, que ya sacar la cabeza. Entonces ya es la forma de acomodarlos. Y a él no le interesaba esa parte. Entonces hubo un servicio que lo metió como él quiso y él mismo iba a manejar y trasladar ese servicio. Entonces él metió primero los pies y la cabeza pues obviamente ya no fue viendo el cortejo, sino lo fue viendo hacia enfrente. Y precisamente siempre le decían ya no trates mal los cuerpos porque te va a pasar algo. Pues ellos todavía están aquí, ¿no? Bueno, ahí cada quien tiene esa creencia. Y pues sí, de traslado a ese servicio, porque no fue en la misma ciudad, tenía que trasladarlo a otro lado, pues ya tomaron carretera. Y se fueron a un barranco. Bueno, cuenta que él vio. ¿Ah, vivió? Sí, 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 vive. Ok. Pero cuenta que él vio pues al fallecido, al lado de él. En el asiento de al lado. A ver dónde me llevas y cómo me llevas, ¿no? Claro, y pues él perdió el control y pues se fueron, o chocaron principalmente, y de ahí se fueron hacia un barranco. No le pasó nada más que algunas fracturas, cosas así, a él, pero a la otra persona, a su compañero que iba de pareja, no le pasó nada. Entonces, obviamente cuando pasa toda esa situación, cambió su perspectiva del trato con ellos, ¿no? Oye, y se salió el cuerpo de la carroza. Sí, pues fue un choque. O sea, ya desconozco el detalle, ¿no? Pero la experiencia o el conocimiento que, la plática que nos decían, pues sí, sí lo llegué a conocer. Y sí, todavía llegué a ver dos, tres actos que sí, no eran, pues como que muy comunes, ¿no? Pero pues ahora sí que, pues sí, tiene que existir un respeto. Y en estos diez años de historias que sepas que te han contado compañeros en las funerarias importantes que estuviste, que si digas, híjole, esta a veces, no que no se las creas, porque pues te las van a contar, no buscan un lucro, no buscan una presunción al contarte que los espantaron de una manera fuerte. Simplemente te están contando algo que vivieron. Sí, lo que viven. ¿Tienes algunas historias? Pues es que la gran mayoría son las mismas. Ajá, o sea, siempre de inicio a la, le pasa, y yo creo que cuando yo igual ingresé, sí, da miedo. O sea, sí, da como que no conoce uno que pueda pasar. Y es impresionante el entrar a una zona en donde están puros ataúdes, ¿no? Sí, sí, tremendo. En donde ya están los que son, este, que ya se usaron y que obviamente se mandan para deshacer o terminar con ellos, pues sí es feo. Y nuestras áreas, pues siempre están atrás, junto con todas las cosas en donde, pues se guarda o se acumula todo, las bodegas. Sí, siempre están aislados. Sí, siempre tiene que estar así. Entonces, sí, se siente esa presión. Estuve en una funeraria que también es aquí en Ciudad de México, pero esa funeraria tiene cuadros y pinturas muy antiguas. Oh, qué, está interesante. Entonces, ahí, aparte la estructura es vieja, pues está también en la Roma. Entonces, pues son edificios que ya son de muchos años. Estétrica esa parte, y aparte de entrar a las salas, porque teníamos que cruzar todas las salas para ir a nuestro baño. Entonces, entre las luces de la noche, pues sí se ven las imágenes y sí causa un estrés, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que la primera vez pregunté, oye, el sanitario, ah, crúzate toda la sala y bajas unas escaleras y ahí está el baño. Pero obviamente ellos me lo hicieron por maldad, ¿sabes? Para que yo cruzara todo. No, pues sí, la verdad lo que hice fue que puse audífonos, caminé, caminé, caminé. No visualicé nada en ese momento hasta que estuve en el baño y me tocaron la puerta. Entonces, abrí de luego, no, pues no era nadie. Entonces, ahí fue como que la experiencia y te pasa. Cuando estás en tus primeros días en la funeraria, pues es lo más, lo que más se puede pasar, ¿no? Y me tocó ver una de un compañero nuevo, pues que también los induce a que se les quite el asco, a que se les quite el temor y que se aprendan a trabajarlo, ¿no? Entonces, lamentablemente ese había sido un caso de una persona que se había colgado. Ok. Entonces, esas causas de muerte presentan unos rasgos muy característicos de que se les hacen manos de boxeador, se llama esa posición como tal, porque se acumula mucha sangre. Entonces, él tenía mucho problema en los brazos y piernas por el peso y el tiempo que estuvo colgado. Ahí el punto fue que entró esta persona que era nueva, ese compañero, y teníamos que sacarlo. Ok, ¿de la gaveta? De la tauta. Ah, de la tauta. Sí, 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 para ya poderlo trasladar a su cremación, porque fue un caso que se pudo cremar. Entonces, al estirarlo, pues desprendió toda la piel de las manos de la persona. Uf. Y imagínate la impresión que se llevó. Se quedó con la piel en las manos. Entonces, te digo, no muchas veces es necesario como que el ruido o la imagen o como la niña, sino que te pasan cosas más fuertes y de que sí, en realidad, sí te espantas, porque pues ver una imagen así, pues es complicada, ¿no? No, imagínate desprenderle cualquier cosa que le desprendas a un cuerpo y ha muerto. Sí, entonces, es eso, ¿no? Y pues los comentarios de siempre, ah, a mí me espantaron, yo vi. Y sí, uno está acostumbrado y ya con el tiempo, pues uno lo ve normal. ¿Tú has visto, aparte de esta niña que embalsamaste, has visto a pacientes? O sea, ¿has visto a cuerpos que has embalsamado vivos o en espectro? No, 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 movimientos solamente. Movimientos. Sí, a mí sí me tiraron muchas cosas y eso, pues yo determino que obviamente, pues esa energía es mucha gente la que pasa por ahí, más aparte, pues todo lo que se vive en una funeraria, ¿no? Hay gente que va con dolor, hay gente que no va con dolor, hay gente que va con rencor. Entonces, todo ese acumulado, pues obviamente genera situaciones que la energía está al movimiento al 100%. Entonces, nosotros estamos en un plano diferente, sino de trabajo y pues es donde ya se empieza a escuchar el ruido. Se ven sombras, o sea, sombras, sí, pero así que te diga algo tan claro como la niña, no, no he visto la verdad. O sea, sería mentirte, ¿no? Yo tengo una historia y me vas a decir si la crees o no la crees. Es una historia que me contaron. Es de un embalsamador igual y este amigo es del estado de Guanajuato y me contactó cuando tú viniste la primera vez. Él me contactó. Esta historia tiene meses, no sé cuántos meses han pasado que viniste, pero a la semana que viniste dijo, yo tengo una historia que me gustaría contárselas. Pero nunca habló, ya no tuvimos con él contacto de… La mandó por escrito y le dijo, oye, es una superhistoria, ¿por qué no la cuentas en vivo en uno de mis programas? Dijo, sí, mejor la voy a contar. Pero bueno, me atrevo ahorita a contarla porque tiene meses, nunca habló, nunca la contó, pero es una de las mejores historias de embalsamador que he escuchado. Tú me vas a decir, ¿hasta qué punto crees posible que suceda esto también? Digo, tienes toda la experiencia, es un maestro en esta profesión. Él está embalsamando en una funeraria conocida de Irapuato, Guanajuato. Llegó un cuerpo y él tenía uno que estaba trabajando. Desde que llegó el cuerpo empezó a escucharse sonidos extraños, pero él los narra o los escribe sonidos de sábana. Por eso es que cuando llegó el cuerpo lo taparon con una sábana y él escuchaba que la sábana, rozaban la sábana. Entonces que él estaba embalsamando otro cuerpo y que volteaba y decía, no veía movimiento en la sábana, pero escuchaba. Entonces él dijo, una rata, a ver si este cuerpo, porque este cuerpo lo habían levantado de una locación, de un lugar donde habían sucedido los hechos. El cuerpo presentaba heridas de delincuencia. Entonces dijo, se vinieron bichos con el cuerpo. Entonces él escuchaba que rasgaban. Terminó de embalsamar y ya. Le pasaron el otro cuerpo o se lo pasó él, no sé cómo se maneja ahí, si se ayuda, no lo sé. Pero ya que él tenía el cuerpo empezó a trabajarlo y dice que por la forma que había muerto tenía él que hacerle unas incisiones para que casi rehacerle cabeza y cosas así. Pero él se fijó mucho en que tenía que hacer ojos. Porque, bueno, lo que le había pasado, le había pasado casi completamente en la cabeza. Para explicarme y que no se ha asesorado este programa. Ahí esas técnicas, la vez pasa, tú me dijiste que hasta a veces se ponen ojos de vidrio y se ponen muchas cosas. Hay prótesis y hay teipos. Bueno, él tenía que reconstruir cabeza y una de las manos que también tenía a la mitad partida, así, o sea, muy fuerte. Entonces, que él empezó con el trabajo de las manos, ya lo dejó bien y empezó con el trabajo de la cabeza. Cuando estaba con el trabajo de la cabeza, empezó a escuchar mucho alboroto en la entrada de donde él estaba embalsamando. Pero él comenta lo mismo, nosotros estamos hasta atrás. Entonces, él empezó a escuchar mucho alboroto en la funeraria. El cuerpo, la mano que ya tenía bien, sin haberle reconstruido la cabeza, le agarró la mano a él. ¿Se cuenta que él está trabajando? Le agarra la mano y dice, es cuando veo que regresa el ojo que no tenía. O sea, sí lo tenía, pero lo tenía como explotado. Entonces, voltea y lo ve porque él se asusta y el cuerpo le dijo, ayúdame, no dejes que me lleve. Con sus ojos viéndolo. Cuando segundos antes el cuerpo no tenía ojos, lo que él tenía que hacer era reconstruirlos. Azotan las puertas, entra un comando armado y se lleva el cuerpo. O sea, a mí me perdonaron a dos personas que estaban allá en la funeraria. No. Esos después hubo que embalsamarlos ahí mismo. Pero a mí, yo nada más me agaché, no nos mires, no hagas nada, nos vamos a llevar este cuerpo. Y se lo llevaron con todas sus pertenencias que traía. ¿Qué opinas de esta historia? Pues, sí, no dudo que se pueda llevar el cuerpo. Sí, me ha tocado ver. Se los llevan. Pero, pues, no sé qué determinará con la persona que pueda visualizar eso, ¿no? No dudo que no pueda pasar. O sea, ¿se ha escuchado evidencias tan fuertes como esta? Pues, voy a poder decir que he escuchado que hay movimiento. Me ha tocado ver algunos movimientos que el cuerpo puede realizar. No tan... No vamos a hablar. Sí, no. No sé. O sea, para mí, tendría que ser, no sé, o sea, como que... Pues, mucha apertura para poder recibir ese mensaje, ¿no? O ese momento. Te digo, no dudo que no. Ya hoy había algo que está fuera de lo natural, que me dio un tiempo de poder tomar una fotografía, pero algo así tan fuerte, no lo pongo en teléfono y eso que no pueda pasar, ¿no? No puedo creer que sí. Médico, este... anatómicamente y sobre la causa tan fuerte que tenía, dudo que pueda tener un movimiento, ¿no? Y que obviamente, pues, algo pueda regresar si no está. Claro. Sí, es algo complejo de visualizar. Hay que ver siempre los dos puntos, porque a lo mejor lo que yo veo tampoco me lo pueden creer, ¿no? Pero estando ahí ya hay mucha gente que puede contar historias muy especiales o muy diferentes, pero no dudo que haya gente que sí lo pueda ver. ¿Has escuchado alguna tan fuerte como esta? Como ese tipo, no. En algún momento, sí, con más procesos sobre el cuerpo y sobre la anatomía que puede desarrollar, ¿no? Que hubo un momento de... Iban a preparar a una persona, o sea, es el corte y sí hubo un movimiento. Ajá. Y ya me tocó verlo. Ah, tuviste... Hubo el movimiento y hubo ruido, pero ya no puedes parar, ¿sabes? Yo ya no pude parar el proceso y el corte que ya tenía. Pero puede también determinarse a muchos otros efectos cadávericos tardíos que pueden suceder y que a lo mejor por eso hubo el movimiento y el ruido. No te voy a decir que gritó, pero sí se escuchó un quejido al corte, como si a una persona iba, pues recibe el corte, pues obviamente hay esta reacción y a lo mejor algo así, ¿no? Así sucedió, pero ya no puedes determinar o regresar el qué hacer porque sí, obviamente, estás a la expectativa, no te esperas que eso suceda, es impresionante, pero pues también no puedes dar el tiempo de decir, ¿qué hago? vivo no estaba. ¿Por qué? Porque yo ya tenía un documento que avala que la persona había fallecido, entonces tuve que continuar con mi proceso. ¿Has escuchado de alguien que llegue vivo? ¿La historia? Sí, 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 un caso de una persona que tuvo catalepsia, presentó esa parte, era su tercera vez que salía de un hospital y la última fue de un laboratorio de embalsamamiento, entonces la cuarta vez que sucedió, pues ahora sí se esperaron más tiempo a verificar, del hospital le dieron la hoja que sí, plenamente ya no tenía signos vitales, que el cuerpo ya había fallecido y la persona, o sea, la familiar dijo que si se escuchaba un ruido que no se parara el proceso, entonces no pasó, afortunadamente, sino imagínate que fuerte hubiera sido ese momento, pero también uno ya se queda con el punto de pues hay que hacerlo con cuidado, hay que... No, lo que más me impresionó es que la viuda dijo... Era su hermana. Ah, su hermana. Sí, su hermana dijo si se escucha un ruido o algo ya no paren. No invicta, qué fuerte. O sea... Obviamente ya no iba a pasar cuando ella lo dijo porque ya era para cremar, o sea, ya se había embalsamado ya después del emalzamiento. Ah, ok, ok. No creo que pase. No, yo dije no. Pero pues te digo, es que ellos desconocen los procesos que lleva dentro de la... de la funeraria el proceso que va a llevar el cuerpo. Ok, ok. Pero obviamente ella dijo pues sí, yo creo que si uno lo vive también diría oye, ¿qué haces? No, oye, ya van cuatro veces. No, mira, si está vivo ya mátalo, ya, o sea, por favor. Sí, porque así había sucedido. La primera vez salió. No, es que está súper extraño eso. Y ya la tenían en patología y la señora tocó. O sea, imagínate. Era una mujer. Sí. Ella tocó el vidrio de patología para que el médico que estuviera ahí la sacara. No inventes. Entonces eso fue hace muchos años, ¿no? Después pasaron más años, le volvió a suceder lo mismo. Se salió del amor. Y en ese momento, ajá, no, también la familia no como que aterrizó mucho el dato y tampoco informó. Entonces ya que le iban a trasladar, que ya estaba ahí para, pues ya para que fuera por la funería otra vez. Entonces literalmente ya iba tres veces que salía de algo así. Ya la cuarta, pues ya teníamos ese antecedente de que nos dijeron, ¿saben qué? Pasa esto. Pero ya no hagan nada. ¿Qué les dijo Eduardo? Y no quiero que estoy volteando a burla esto, pero le dijo ya mató de tres infartos a tres médicos. Yo creo que sí. Imagínate. O sea, imagínate que estés. Es que sí, es fuerte. Imagínate que te toque. O sea, la patología sabe que ahí está puro cadáver. Sí, sí, claro. Y que a lo juegas el toquido y dices, bueno, te acostumo, pero ya que veas a la persona que está con la sábana, oye, sácame. No manches, no, no, no está cañoncísimo eso. Son experiencias que a lo mejor no son terroríficas, pero te digo, pueden suceder más con el cuerpo, porque ahí plenamente pues es algo natural, una enfermedad que no es muy común, pero puede pasar. Entonces, plenamente hay que siempre pues sí, estar preparados para algo. O sea, aunque uno lo sepa, te digo, puede ser el día de hoy que hoy me tocó algo que no puede ser explicado a lo mejor de la manera natural. Ahora, cuando hizo este, vamos a regresarnos al caso anterior y ahorita te voy a preguntar de este caso de la señora. El caso anterior es un un cuerpo que digo, muy respetuosamente así le dicen cuerpo, es un cuerpo de una persona que falleció, cadáver. Cuando nosotros nos pinchan o nos pican, tenemos una reacción. Claro. Algo, ¿no? Hasta con el más mínimo alfiler o algo, reaccionamos. Tú hiciste un corte y este cuerpo reaccionó. Sí. Se quejó. Sí, se oió. Sí, un quejido. Muy leve, fuerte, así. Imagínense, hubiera sido fuerte, pues entonces, en ese mismo momento, pues al médico. claro. Pero hubo un movimiento, entonces, lo determinamos porque no estaba solo, estaba con otro técnico también, ya también de muchos años, entonces digo, no, tranquilo, sigue el proceso. no podemos parar algo que ya se hizo y menos en esto. Y si llegara a haber tenido un signo, aquí tenemos un documento en el cual ya un hospital y un médico y un especialista determinó que estaba muerto o que había fallecido. Entonces, pues sí, eran mis primeros momentos, mis primeros tiempos, si te queda eso, o sea, sí, y si yo le hice algo más, si yo lo maté, por decirlo así, no, porque plenamente es un corte, pero, pues sí, ya con el tiempo lo entiendes. Porque ese corte, si estaba vivo, lo mataba. Sí. Ok. Sí, y te digo, a lo mejor es lo que uno piensa sin experiencia, sin conocimiento, pero la realidad es que no, o sea, pudo haber sido cualquier otra cosa. Claro. A lo mejor hasta fui yo, pero bueno, ya después, digo, ya te da el punto de analizar y decir, pues sí, si él me dijo, también lo escuchó, ¿no? Porque yo paré, o sea, yo no dije, ay, gritó, se movió, yo nada más paré, y él me dijo, tranquilo, sigue tú tu proceso. Ok. Ya al tiempo él me dijo, ¿sabes? Que a mí si en algún momento me tocó verificar y tenía signo. Oh. Ajá. Entonces, pues ni modo, ya no pude hacer nada. Entonces, ya se empató con algo que había pasado. Entonces, ya como que te da la apertura de decir, bueno, igual y me vuelve a pasar, ¿no? Y yo te puedo decir que me ha tocado cuerpos que son este, o sea, que no llevan mucho tiempo, se siente el calor todavía, la sangre tiene otro movimiento diferente al que ya una persona de más tiempo. Entonces, sí, también es analizar y predeterminar y saber que algo pudo haber pasado, pero bueno, ya tiene que tener un tiempo, ¿no? Fíjate que está fuerte porque usted queda la duda, ¿no? Sí. Pero también tú sabes ya en este momento, ya después de tantos años de hacerlo, que si hubiera sido, no es tu culpa. O sea, tienes, tú legalmente hiciste lo correcto. A veces, a veces no, van a decir la gente, pero espiritualmente no, hubieran revisado, no, no, señores, esto es un trabajo que viene con un precepto legal, o sea, estos son trabajos legales. Exacto, eso, qué bueno que tocaba ese punto, precisamente sobre la entrevista pasada hubo ahí comentarios, la mayoría de todos fueron buenos y créeme que hoy que tengo nuevamente el cuadro para poderlo decir, pues gracias a todas esas personas que escribieron, que les interesó y que hasta cierto punto también de manera personal me han escrito mucha gente, pero determinaban, en el caso específico del último, del famoso que hablábamos, que se habían filtrado imágenes, ¿no? Que si yo había sido el de la foto, ¿no? No, no, fue en diferentes lugares. Ah, claro, sí, 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 fue en un hospital. La foto es del hospital de los más verdes. Y vamos a decirlo así, el personal del hospital de los más verdes fue el que filtró. A lo que voy es eso, que las personas sin conocer y insaber los medios que existen determinan y predestinan algo. Entonces, sobre estos casos que pasan luego también es complicado el decirlos, ¿no? Porque fuera de lo que te crean, a lo mejor te culpan, ¿no? Pero sí, como dices, algo viene para, cuando ya llegan con nosotros tuvieron un proceso largo. Claro. Ajá. Tanto en un hospital, atendiendo una enfermedad, hasta el término de vida de esa persona, en un accidente, pues obviamente más, ¿no? Entonces nosotros somos el último eslabón de esa cadena en donde ya se encargas, pues tú, de hacer tu trabajo, de la preparación. Entonces obviamente, pues ya es ilógico que uno pueda hacer manipulaciones o lo que existe siempre de tabús y de comentarios que hay, ¿no? Que uno les quita, que uno les tira, como que para qué uno podría tirar un órgano. No, no, no. Entonces, qué bueno, eso es muy importante y que sí que sepan que todo va regulado, todo existe documentación previa al tocarlo y que uno como profesional también debe de tener, pues la parte de para avalarte ante cualquier situación que pueda haber. Entonces sí, todo es muy profesional, a lo mejor en otros lugares y también he tenido conocimiento de comentarios que en otros lugares, pueblillos, pues sí es diferente, ¿no? Pero aquí plenamente y yo creo que ya a nivel mundial siempre existe un control sobre el manejo de cadáveres, ¿no? El caso que estamos hablando, no vamos a decir nombre, pero termina con una persecución, ya saben ustedes a qué me refiero, de un actor muy jovencito que, bueno, pues le quitan la vida a estas autoridades y salieron unas fotos. Entonces, cuando yo entrevisto a Eduardo, que fue la persona que lo embalsamó, piensan que él es el que había filtrado las fotos y no. Las fotos las filtraron del hospital, si no, no estoy diciendo tonterías, lo más verdes. Ellos fueron, ellos sí incurrieron en algo hasta ilegal porque mostraron la privacidad de una persona sin su consentimiento. Eso es ilegal en todas partes del mundo. Cuando ya le llega a las manos de Eduardo, bueno, pues ya el cuerpo ya ni siquiera lo hubieran visto como estaba en el hospital y bueno, pues tú nunca filtraste nada. Eso sí quiero que quede bien. Sí, yo lo hago como comentario, no porque sea algo, pues obviamente eso está, no es secreto porque todo el mundo lo sabe. No digo el nombre para no meterlo. Pero digo, o sea, siempre es tomarlo y que la gente conozca estas experiencias y esos conocimientos con la base de ser más comprensivos y que todos van a pasar por esa situación, todos vamos a pasar, en algún momento nos va a tocar llevar a un familiar, uno mismo, entonces sí que hoy en día se quiten esas barreras que hay. Antes nadie les platicaba esto, antes se manejaba muy hermético, hoy en día lo que comentabas también de los videos o muchas cosas que luego yo publico, pues es información y es conocimiento que la gente que está enfocada a hacerlo, porque tengo muchas personas que me siguen que trabajan en este mismo ramo que yo, que tienen tiempo haciéndolo y que aún así desconocen técnicas que a lo mejor yo hago o cosas que yo he aprendido, entonces para mí eso es bueno y yo no, no este, lo oculto, lo guardo, al contrario, lo transmito, el que lo tome para aprendizaje, qué bueno, el que lo tome para crítica, también qué bueno y hay mucha gente que no está dentro del medio pero que se le hace interesante aprender y que vean que es un procedimiento muy profesional, a lo mejor es fuerte, sí es fuerte, pero al final de cuentas es algo que todos vamos a vivir. lo vamos a ocupar todos. Entonces que sean comprensivos en el sentido de los tiempos que uno entiende también que uno también es parte de esa familia, de esa gente, uno pasa también a formar parte de eso y que nosotros tenemos el interés más grande en mandarlo bien y sin problema alguno para que ellos lo puedan tener, despedirse y que no se lleven una mala experiencia. Ya estamos en la recta final, Eduardo, te agradezco mucho que hayas aceptado. Ahí todo el tiempo están pasando los contactos tuyos y también de dónde estás dando los cursos porque de nuevo nos acompañan tus jefes, aquí están atrás de nosotros que les agradecemos mucho, ahora sí no los puedo ver de frente pero les agradecemos mucho que estén aquí acompañando, Eduardo, te vuelvo a repetir, eso habla muy bien de tu trabajo y antes de entrar ya a que nos des un poquito, nos hables de qué curso estás dando, cómo los dan, dónde los dan, la pregunta que te quería hacer era esa, este cuerpo de la señora que pidieron esperar por la catalepsia ¿te tocó a ti? No, de hecho se hizo el proceso pero ya el traslado de hecho lo tuvimos que hacer en una agencia por si algo sucedía que obviamente ya era ilógico o sea no era trasladarlo a otro lado sino ahí mismo y pues no, no pasó nada Ok, ok, pero sí te tocó a ti Sí, me tocó escuchar y obviamente para uno es este pues obviamente hoy lo cuento y pues si dices o sea sí se impresiona si te da cierta parte de comicidad porque pues es raro ¿no? Pero en ese momento recibirlo imagínate Si te dio un poquito de miedo que se te moviera o sea dime ese primer corte que ibas a hacer Pues fíjate que hacemos principalmente fue lo mismo que el hospital tuvo que haber hecho hacer piquetes con agujitas para ver si había algún movimiento verificar obviamente el sentido ¿no? El ritmo cardíaco determinar que no hubiera ningún tipo de oxigenación por la nariz y ya solamente eso o sea tampoco uno se va a aterrizar en ver oye hago algún movimiento sino lo médicamente establecido para un problema que había sucedido así y pues no o sea no pasó nada después de un embarazamiento pues dudo que pueda pasar algo obviamente ya en la cronación pues no pero te digo la familia obviamente desconoce los procedimientos y puntos pero si se si debe de existir ese profesionalismo o sea tampoco me lo voy a aventar así nada más porque sí siempre tengo se digo uno los cuida uno preserva entonces si yo tengo claramente ese antecedente ah bueno por qué no hacer mi examinación por cualquier cosa no no me imagino al doctor que le tocó el vidrio o sea no no ese si se espantó o sea claro él si se llevó la impresión claro él si se llevó el susto de su vida y no pobrecito claro y la familia por no avisar porque se hubiera podido pues es que tampoco como después de la de la segunda vez ya se lo determinaron como enfermedad la primera la primera pues no si la catalepsia no da ningún síntoma pues más que que se pare y toque y se sáquenme que uno de los este principales personajes que Joaquín Pardavé Joaquín Pardavé que he sabido que él tenía claro porque creo que le dejaron no sé si algunos documentos no lo volvieron a exhumar ah lo volvieron a exhumar pero le dejaron unos documentos en el algo por algo que tuvieron que retirar y por eso lo exhumaron y fue donde se dieron cuenta que pues sí luchó estaba boca arriba y boca abajo que intentó romper el ataudi pues que tenía pues sí lesiones en los dedos también quien sabe pero mira le hicieron un honor muy bonito que a mí me parece muy bonito y muy ad hoc a la forma en que murió ahora gracias a él mucha gente se ha curado y no sé si sabías esto el doctor Simi está inspirado en Joaquín Pardavé o sea está padre porque mucha gente y muchos niños en especial niños ya no les da tanto miedo ir al doctor al médico porque los recibía un doctor Simi así es que desde el cielo él está cumpliendo una misión claro cumpliendo una misión exacto aqua acuamación acuamación no es nada de acuamán no es la última película de acuamán no es una técnica es una técnica que en México existe ya ok ajá pues es lo contrario al fuego agua agua como tal yo no era directamente el que lo hacía pero me tocó ayudar a verlo y obviamente también para uno estando dentro del medio es lo que te digo enamorarse realmente de lo que uno hace porque no solamente es embalsamar no solamente es dar una atención sino llevas todo un protocolo muy grande y mucho aprendizaje a lo largo del tiempo y qué bueno que lo puedas aprender y que veas cosas que ni por acá pensaba porque aún así ya conociendo nunca imaginé que eso llegara a verlo a lo mejor en otros países existe y ya es más común pero aquí el hacerlo así pues es fuera de lo normal que también tiene sus procesos contras porque no mucha gente lo acepta si yo te digo oye el servicio yo te puedo ofrecer que no sea una cremación y sea una acuamación tú qué vas a decir qué diferencia hay en los resultados el resultado es el mismo se van a entregar cenizas es más caro sí pero una de las principales virtudes de este proceso es que no contamina fuera de lo empresarial y eso pues bueno que no contamina y que es un foco de infección menos riesgoso que una cremación pero siempre va enfocado a lo que la persona pueda pensar tú sabes a lo mejor no conozcas el proceso del 100% de una cremación pero si sabes o puedes imaginarte qué va a pasar con el ser querido que tú vas a se va a convertir en ceniza y pero el proceso va a ser que va a haber fuego que lo va a quemar que lo vas a hacer hasta llegar al hueso dejarlo al rojo vivo y entregarte unas cenizas acá la diferencia es que no va a llevar ese proceso sino que va a deshacerse y va a ser un trabajo adecuado el agua y el químico para poder entregar esas mismas cenizas tú que preferirías o que verías como antecedente si puedes creer que a lo mejor el cuerpo pueda sufrir después de muerto bueno fíjate que también desde donde lo veas yo por ejemplo no tendría tanto problema porque sé que ya de por sí un fuego es antinatural el cuerpo tiene que regresar a la tierra claro si nos vamos a nuestra historia si 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 yo soy mucho de historia si lo real tendría que ser si tú le hubieras dicho a alguien al menos que fueras de la santa inquisición lo hubieras aprobado pero si le hubieras dicho a alguien vamos a cremar tu cuerpo y te voy a decir eres un hereje un profano no puedes destruir un cuerpo es antinatural eclesiástico es antidios todo si ahorita ya es lo más normal entonces yo creo que la gente ahorita empieza con ese tabú pero al último va a ser igual de aceptado si hoy en día ya es más normal en ciudades en la ciudad pues es más cómodo y yo creo que es más barato aparte la gente pues si tiene que sentir así como un poquito de escozor que te digan pues es que tienes esas dos versiones tu cuerpo se va el cuerpo de tu mamá o de tu papá o de tu tío se va a deshacer en nacido entonces como que el fuego ya lo conocemos más a lo mejor por ese punto pero yo creo que yo no tendría ningún problema hay mucha gente que sí porque ahora ya la cremación no es aceptada todavía por una religión pero ya es mejor vista entonces también tiene que ver mucho las creencias y todo pues es que le han dado un giro porque todo tiene una diferencia hoy en día la gente y yo lo veo también yo también no estoy como que muy a favor y yo siempre he dicho yo no me voy a cremar ni me voy a cuamar ni nada de eso normal tú te vas a directamente porque así tiene que ser y así siempre fue ya estos son modernismos y cosas que que pues implementan menos tiempo y menos desgaste ajá pero también influye mucho que hoy en día ya es una costumbre que incineran a la persona y te llevas sus cenizas y las tienes ahí yo he visto sacerdotes ya bueno desde mucho tiempo pues los incineran y antes no era bien visto para ah no y te digo a mí a un punto inicial de la entrevista como tal por ejemplo a las personas religiosas monjas no se embalsaman sí por respeto a su claro a su cuerpo pero te digo hoy en día ya es como que muy moderno entregarte cenizas y tampoco ya cumplen el lineamiento que era sino que ese sigue siendo un ser en cenizas yo creo que tampoco tenemos que tener la estructura de tenerlo en nuestro lugar de donde vivimos yo creo que también tiene que ir a un área de descanso adecuada en cenizas eso es un punto que tocaste y vamos a terminar con eso y ya para finalizarnos dices tus cursos por favor Eduardo ¿es antihigiénico tener urnas? no estoy hablando de pensamientos de que ay se me va a aparecer o no está descansando ahí o no ¿es antihigiénico? para mí y en el punto real del todo es el cuerpo es un cuerpo ¿puede despedir? bueno o sea la urna como tal pues va a evitarlo ¿no? pero a final de cuentas pues sí ahora después de la pandemia así pasó entonces mucha gente se queda con las cenizas entonces si lo vemos de cualquier parámetro pues sigue siendo un cuerpo ¿por qué tendría que estar en mi casa? claro no es lo mismo que yo me lleve puedo embalsamar a alguien y lo tenga yo en mi casa van a decir ¿es delito? entonces ¿por qué las cenizas? sí claro para mí y te digo yo conociendo el vínculo conociendo el proceso y el trabajo y digo para mí también está mal que hoy en día entregues al ser querido en cenizas en una cajita y lo tengas pues ahí en tu casa tendría que irse a un lugar de descanso ¿y qué te diría si hay una familia existió una familia que les daban un tratamiento especial y en su sala tenían los cuerpos en ataú sí yo me encontré con una casa en Querétaro que se llama la casa del ataú donde 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 estaban viendo en ese tiempo la televisión o la sinfonola no sé bueno no era una casa tan vieja de los años 80 hicieron sus nichos y todavía encontré el último ataú que quedaba porque fue saqueada y muchísimas cosas me imagino que les quitaron joyas a los cuerpos y todo claro encontré todavía el último ataú con vestigios de que de que había allí esto un cuerpo pues es que hay lugares que sí y yo creo que en México pues sí o sea la muerte para nosotros pues hasta la celebramos y hoy en día hay una apertura y que lo visitan y que es algo como que es bueno yo no tengo problema en eso pero digo entonces hay que seguir un proceso y hay que ser entendibles de todos los actos que involucra el que falles con la persona y uno identificar y ver dónde te quieres ver te digo yo para mí dentro del medio digo bueno yo voy a pedir que sea una inhumación directa que no me embalsamen así como yo fallezca al panteón y vámonos oye y este híjole me extrañaría mucho que no lo hicieras ya tienes pagado tu servicio no sería el embalsamador los famosos no imagínate perdió a ver búsquenle con quién si que creen que están haciendo una colecta porque el embalsamador los famosos no tiene para que lo embalsaran estaría ya muy obviamente es lo que te digo es algo que debes de aprender desde el momento de estar ahí y que es bueno eso no es mercadotecnia de que ni empresas ni funerarias pero sí que estén preparados para ese momento porque es fuerte no estar listos para eso y te digo pues tan tan planeado está que es una inhumación directa o sea yo no voy a pasar a ninguna plancha con ninguno de los compañeros o alumnos que puedo tener lo digo de broma pero sí sería el colmo sí claro se tuvo que embalsamar solo porque no no había dinero fue con la peor competencia ¿no? se fue con este funeraria patita yo creo que eso fue lo principal embalsamar ¿dónde estás dando los cursos? ¿siguen en la colonia que era? ¿dónde está el kiosco? Santa María de la Rivera Santa María de la Rivera ¿qué calle es? Sor Juana Inés de la Cruz Sor Juana Inés de la Cruz este ¿allí qué onda? cuéntanos otra vez por favor bueno ahí es nuestro laboratorio como tal pues ahí damos el servicio a todo el medio funerario y pero aparte pues bueno desarrollamos a las personas que van a aprender ¿no? la certificación como tal de embalsamadores son inscripciones pues no hay fechas iniciales sino que se les va dando la pauta como vayan ingresando ¿no? o sea todos van teniendo su rol van teniendo su aprendizaje sus guardias estructuradas y pues obviamente vamos desarrollándolos desde cero o gente que ya tiene más experiencia te digo hoy en día ha servido mucho que la gente que ya trabaja pues también busca ver y visualizar otras técnicas ¿no? y eso es lo que yo les puedo recomendar a las personas que estén interesadas en eso que lo busquen que lo aprendan cada uno tiene la decisión propia de preguntar y analizar ciertos lugares que ya son muy conocidos yo quiero decirlo estando dentro del medio no me sirve de mucho ver 40 generaciones saliendo de un lugar y no ver a ninguno trabajando ni en las empresas ni en las partes de afuera ¿no? entonces yo por eso les digo visualicen con quien lo hacen que aprendan hoy en día que vean estos pequeños datos que dimos al inicio de no modificaciones a las causas de muerte de no cosas extras o adicionales existen materiales específicos existe material que hoy en día podemos ver en muchos foros para embalsamar que ustedes cuando visualicen y vean que no hay un químico de marca que no hay productos polvos o gel o diversidad de cosas pues obviamente no van a aprender lo que es el medio profesional del embalsamamiento ¿no? entonces que siempre pregunten eso antes de ingresar acá con nosotros te digo tampoco es que tengamos lo mejor pero sí lo que se ha aprendido en estos años a trabajar con lo con lo básico medio profesional ¿no? y que todo lo podemos desarrollar siempre y cuando estando con pues con alguien que tenga una experiencia ¿no? ahí están apareciendo los datos aquí abajo para que ustedes puedan contactarse y tomar su curso acuérdense está padrísimo porque o sea si quieres empezar la semana que viene puedes empezar porque no hay un ciclo escolar sí no como tal no ok y te ha tocado ya para terminar te ha tocado gente que te haya dicho jamás pensé en terminar de embalsamador sí sí ¿tú eres uno de ellos? sí bueno más bien yo que yo no yo sí lo pensaba tú sí en algún momento te digo siempre fue el interés pero te digo ya es enlazarlo al gusto que uno tenga ¿no? de deslindar todo lo que existe forense forense es muy amplio desde una huella hasta un cadáver ¿no? hasta una causa entonces que hoy en día tengan la visualización de saber y ver qué es lo que más te apasiona a mí en ese punto me apasionó más el trabajar con ellos con el cuerpo sí porque nos dijiste en tu primera entrevista que a ti te llamó la atención la muerte así como tal sí es la impresión de saber un cuerpo porque no deja de funcionar ¿no? entonces hoy en día tengan en conocimiento eso aprendan a visualizar qué cosa te va a dar para cada profesión y si quieren en realidad trabajar con cuerpos verificar y analizar diversidades de enfermedades y casos médico legal pues obviamente es esto ¿no? y que aprendas a cuidar a dar una imagen y que tú plasmes lo que tú eres en ese ser ¿no? es el embalsamamiento nada más ahí están tus redes ahí está tu Instagram claro que sí ahí está tu TikTok y ahí están donde pueden llamar a este o sea la hora que ustedes quieran iniciar este es un trayecto que pueden esto es importante porque tú les enseñas desde cero o sea si tú no sabes nada ahí te enseñan todo muchas gracias Eduardo no gracias Eduardo Juárez estuvo con nosotros en Balsamadores los famosos por segunda ocasión y espero que haya más si tienes alguna historia sé que te pase oye háblame ¿sabes qué me acaba de pasar? estaría padrísimo que nos contaras porque nunca se deja de aprender y nunca se deja de experimentar les agradecemos a tus jefes que están aquí de nuevo este me repites los nombres por favor Aide y Marco Aide y Marco muchas gracias y bueno pues van a aprender con el mejor así de fácil se los digo entonces si ustedes quieren ser en Balsamadores o a lo mejor también informes de servicios porque ahí ustedes pueden llevar también a su ser querido que lamentablemente ya no está en este plano también ahí con ellos acuérdense Sor Juan Inés de la Cruz ¿qué número? Número 35 Sor Juan Inés de la Cruz 35 en la este Santa María de la Rivera Santa María de la Rivera muy cerquita de pues no estamos tan lejos muchas gracias Eduardo no muchas gracias a ti un gusto tenerte de nuevo gracias a ti Chau Chau